Cuando se pensaba que se habían erradicado los caracoles africanos del municipio salió un nuevo brote de estos moluscos, esta vez en la zona rural. La zona pasada en el corrimiento de Palma Seca, más precisamente en el sector rural, tuvimos un brote importante, aparecieron más de 3.000 individuos de esta especie, realmente es preocupante porque fue en un solo sector, de todas formas se hizo el operativo correspondiente, se aplicó el decreto como lo relaciona y como se manifiesta, se le dio trámite. Estamos con el comité permanentemente reunidos. En esta nueva aparición se realizará un estudio para poder identificar su peligrosidad, pues el brote fue muy amplio. Sí, la idea es hacer los análisis, puesto que las condiciones en donde encontramos estos caracoles, había presencia de materia orgánica en descomposición, puesto que ahí cerca habían unas cocheras, y esto puede, este sí puede ser la razón por la cual se puede llegar a presentar el parásito que portan estos moluscos, que es el que puede generar inconveniente en la salud humana. Entonces creemos que ya es necesario hacer este estudio para que identificar si hay o no la presencia del nematodo. Es de destacar que en la zona urbana no se han presentado nuevos brotes, pero hay que mantener la alerta y dar aviso si se presenta. En el momento no hemos vuelto a tener brotes, esperamos a que no se vayan a suceder. Bueno, lógicamente estamos en una temporada seca donde la biología de estos animales indica que estos animales en época de tiempo seco se esconden, se meten debajo de la tierra y que normalmente salen en época de lluvia, o sea que esperemos que en la próxima temporada de lluvia no vamos a tener la presencia de estos animales y si se presenta, lógicamente estaremos prestos a dar atención y a controlar la situación. Si se manifiestan estos moluscos deben de estar atentos, pues ellos generan un desequilibrio ambiental.